Cultura Argentina en Casa Hola, buen día, soy José Maza de Alijilán, nacido acá en el pueblo, artesano de profesión, vengo ya de familia artesana, mi padre fue talabartero, en lo cual yo he aprendido de chico a trabajar todo lo que es cuero, todo lo que es trabajo para caballos, riendas, trenzadores, látigos, lazos. En este momento estoy haciendo una producción de mates y llamadores de ángel, utilizando la caña que se encuentra acá en el fondo de mi casa. Los pasos a seguir son los siguientes, primero es el cortar la caña, elegir, seleccionarla bien, darle un estacionamiento, después viene cortado, lijado, una vez que está todo lijado ya, para los mates por ejemplo, se empieza con el piro grabado, o sea ya de paisajes o figuras de acá autótona de la zona, de la cultura nuestra, de los de Aguita, le aplicamos todo lo que tenga relacionado con nuestro Catamarca, digamos. Y después ya para finalizar, es el pulido ya del mate para la venta del producto.